Al bárbaro, está llorando porque se le ha perdido el cuerpo espina Ella mira, está llorando porque se ha perdido el cuerpo espina Vaya, originalmente, pila que viene, el cuerpo espina Y te puyo, te puyo, el cuerpo espina Oye su rubio, el cuerpo espina Pila que viene, viene, pila que viene El cuerpo espina, y te puyo, te puyo Oye su rubio, el cuerpo espina Y te puyo, te puyo, oye Dios Julio El cuerpo espina, y te puyo, te puyo El cuerpo espina, pila que viene El cuerpo espina, y te puyo, te puyo Oye Dios Julio El cuerpo espina, y te puyo, te puyo El cuerpo espina, pila que viene El cuerpo espina, y te puyo, te puyo Ella mira, está llorando, se ha perdido, su cuerpo es pina Ella está muy resentida, se ha perdido, su cuerpo es pina Ella mira, está llorando, se ha perdido, su cuerpo es pina